Música Que difícil es la vida cuando existe incendidumbre Y que veros a los espantos, a los lunes Hasta mi cuerpo al bar, visitas y desplazas Una noche que va por mí, una sola vida te pasa Una noche que va por mí, una sola vida te pasa Una noche que va por mí, una noche que durará Que no me ha perdido la vida, no se duro la pata Que danza sea igual, pero la tarde ya no ha ganado Me escuchaba por mi estado, pero nadie contestaba Y hay llevada de un piso Con las miradas en el techo, una movida La mula y las miradas en el techo, uno de los espantos, con los espantos, con los espantos Que danza sea igual, pero la tarde ya no ha ganado Talento me beso, solamente en que la otra se me pido con este padre, con la presa de la vida Si la noche murió en mi vida, en mi vida, en mi vida Quieras ser tan tranquilo, con la presa de la vida La esperanza se me daba, pero el tiempo se me... ¡Oh! Esa Lucina, esa Lucina... ¡Oh! 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 Con la cálida por finito, y ese roque de secuestro ¡Oh! 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 Con la cálida por finito, y ese roque de secuestro ¡Oh! de acuerdo! ¡Buenas viel , amigos! ¡AnaС!! ¡Buenas vieles, amigos!